bitcoin bueno gran cantidad de ofertantes se ha quedado en un rango lateral hay un gap más abajo del 23.6 de fibonacci bueno mejor miremoslo en el gráfico y coin como puedes ver conducta totalmente bajista ya lo habíamos dicho en los vídeos anteriores y ahora en este instante está haciendo esta acumulación llegando a los 38.2 bueno reba sale de los 38.2 pero se queda en ese en este rango que estamos viendo ahí entonces probabilidades probabilidades para el bitcoin tendría en mi opinión que cerrar este gap que lo ves acá que está aquí este gap y ese gap justo está en el 23.6 que aproximadamente son seis mil seis mil cuatrocientos seis mil doscientos que podría llegar el bitcoin puede bajar un poco más no lo sé pero la probabilidad es que haga eso así que simplemente esperar algún rompimiento puede ser un movimiento alcista tal vez hasta el 50% del fibonacci habría que estar evaluando pero la probabilidad como ya lo hemos dicho es bajista bueno como hemos visto hay una gran probabilidad bajista con el bitcoin pero como siempre no me creas haz tu propio análisis y coméntame cuál va a ser tu operativa con el bitcoin fácil lo que haría a a a a a a a a